Lo venimos diciendo y en el marco de esta cuarentena tenemos la posibilidad de dar una mano a quienes más lo necesitan. La semana pasada les contábamos lo que estaba sucediendo con la gente del Banco de Alimentos de Rosario, junto a otras instituciones y hoy queremos también seguir pidiendo este apoyo porque sabemos que hay mucha gente solidaria del otro lado, mucha gente que justamente puede tender esa mano a quienes más lo están necesitando. Y lo vamos a hacer con una compañera nuestra como es Katy Martín, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Katy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Giselle? Bueno, porque además Katy, además de ser periodista, de estar trabajando junto a nosotros, es muy solidaria, colabora con justamente Rosario Solidaria y es un poco la vocera cada vez que ocurren este tipo de campañas y este tipo de oportunidades para poder convocar y dar una mano. Bueno, para eso estamos acá hoy, Katy. ¿Cómo va? Todo bien, Giselle. Sí, la verdad que desde que empezó la cuarentena, como todas las ONG de la ciudad, nos estuvimos reacomodando y estamos tratando de proyectar distintas cosas para poder ayudar desde otro lugar. Hay una campaña que tiene que ver con esta fecha que nos toca, que es el frío y por supuesto mucha gente que no la está pasando bien y que necesita una mano. ¿De qué manera se puede colaborar con Rosario Solidaria en este contexto? Bueno, mira, justamente el martes pasado lanzamos esta nueva campaña que es la recepción de mantas en los locales de Positano Vinos, uno que queda en calle Rioja, en 1629, en el Centro, frente al Shopping del Siglo, y el otro que queda en Fisherton, en Avenida Perón, al 7915. Las mantas estas van a ser entregadas a personas en situación de calle, en centros comunitarios, centros barriales, y lo que sí hay que hacer una distinción es que van para esas personas, o sea, las que todavía están durmiendo en la calle, inclusive en cuarentena, porque como bien sabemos, la Municipalidad dispuso ocho lugares que funcionan como refugios o centros de aislamiento, donde se concentra actualmente un 80% de las personas que viven en situación de calle. O sea, que lo que están pidiendo en esta ocasión ya son las mantas, directamente. Sí, actualmente son las mantas, pero también estamos todavía trabajando con Tu Cuadradito Abriga, que es una campaña, se están juntando cuadraditos para poder tejer las mantas, se encargan de eso compañeras mías de la ONG, que están hace mucho tiempo y con mucha dedicación, y la idea es incitar a todos aquellos que todavía están en su casa, que tienen el tiempo y la posibilidad de hacerlo, a generar los cuadraditos para poder brindarle también algo a las personas que la están pasando realmente mal. Bueno, los cuadraditos son tejidos, ¿y qué tamaño tenían que tener? ¿Cómo era? Son de 20 por 20, con cualquier lana, cualquier color, cualquier punto, con cualquier cosa que sirva, los podemos hacer, no hay problema con eso. Bueno, fíjate cuánta gente puede tener ahora en casa, ¿no? Algún resto que le quedó y se puede poner a tejer, que es súper fácil, hacer punto Santa Clara nada más, estos cuadraditos y esta posibilidad justamente de juntar todas estas voluntades y poder armar una manta. Y si no, si tenés algo en casa para llevar, por supuesto, ahí contaba Katy. ¿En qué más está trabajando Rosario Solidaria en este contexto? Katy, sabemos que ustedes siempre llevan desayunos, bueno, pero todo esto evidentemente ha cambiado también la logística de las ONG a la hora de poder colaborar y ayudar a quienes lo necesitan. Sí, sin duda, Gisela, hemos estado cambiando y nos adaptamos. Y bueno, los desayunos no se están dando normalmente, lo que sí estamos haciendo es asistir con desayunos los días jueves y sábados en distintos refugios, estos que discusa la municipalidad, con un gran voluntariado, la verdad que hay que destacar esto, en Rosario hay un voluntariado increíble que siempre tiene ganas, siempre tiene predisposición y busca o encuentra el momento para poder ayudar. Estamos con eso, también estamos ayudando con el municipio en los almuerzos y en las cenas que solemos dar también. Ahora nos está ayudando la UNR y el Colegio San José para poder brindar los almuerzos, ellos nos proveen de los almuerzos, nosotros hacemos los recorridos por la ciudad y a la noche nos brinda el almuerzo el Centro de Excombatientes de Malvinas para que también podamos darle algo calentito a las personas antes de que duerman y pasen una noche fría tal vez en la calle. ¿Y ustedes tienen una lista de gente a la que están asistiendo? ¿Cómo llega esa gente que necesita a establecer un vínculo con ustedes? Bueno, justamente sí, a través de todos estos años, nosotros justamente el martes cumplimos ya nueve años y es un gran recorrido que hemos hecho en la ciudad, por ende tenemos un listado de personas que están durmiendo en la calle, también tenemos un conocimiento profundo de las personas que están, cómo están. Nosotros, esto es algo que siempre decimos, cuando vamos a los desayunos, la idea no es solo darle algo calentito para comer, sino es entablar una relación, poder conversar, que nos cuenten, ayudarlos en lo más profundo y desde donde podemos, y por eso es que tenemos un seguimiento explícito y hay que destacar que desde el 20 de marzo, día que empezó la cuarentena, una compañera nuestra está en la calle, que se llama Daniela, que está en la calle asistiendo, ella es abogada, y asiste inclusive en asuntos legales a todas las personas en situación de calle. Vamos a recordarle a los que, bueno, de repente nos están mirando y se están enterando que está esta posibilidad de dar una mano, ya sea con las mantas o sumándose también como voluntarios, ¿cómo pueden contactarlos, Cati? Bueno, nosotros nos pueden buscar directamente como Rosario Solidaria en todas las redes sociales en Facebook y Twitter, ahí nos van a encontrar y nos pueden mandar al MD consultas para poder ayudar en este momento que es bastante difícil y creo que todos podemos aportar algo. Te mandamos un beso enorme, queremos agradecer en vos a toda la gente que está detrás de esta ONG, de todas las que están en la ciudad de Rosario, porque sin el trabajo que hacen de manera silenciosa sería imposible poder asistir como lo están haciendo. Así que, en nombre de todos, muchas gracias por este trabajo que llevan adelante y ojalá que mucha gente se pueda sumar. Bueno, muchísimas gracias Giselle por el espacio. Ahí está, Cati Marti con nosotros, en este caso para hablar de Rosario Solidaria, DAL. Este es un buen momento, quizás siempre dijiste, bueno, quiero colaborar de alguna manera, quiero sumarme a alguna acción solidaria de todas las que hay en la ciudad. Esta puede ser una excelente opción para también conocer un poquito más lo que ellos hacen y para poder dar una mano.